El programa Familias en Acción en Barranca Bermeja se encuentra en la búsqueda de 53 madres líderes que no cuentan con número de celular activo en el programa y es necesario actualizarlo con el fin de indicarle los pasos a seguir para reclamar la devolución del IVA que está otorgando el Gobierno Nacional. Las madres líderes cuyos números de cédula aparecen en un listado deben comunicarse con el enlace en Barranca Bermeja antes del 13 de abril a través de los siguientes medios. El titular del programa Familias en Acción debe enviar un correo a enlace barrancabermeja arroba gmail.com donde informe el número del celular. En el equipo deberán descargar la aplicación David Plata o de teléfono fijo. En caso de no tener teléfono, favor confirmar que desea recibir el pago de esta devolución por medio de giro bancario. El fanpage de Familias en Acción en Facebook que se llama Familias en Acción enlace Barranca Bermeja, allí pueden preguntar y dejar los datos que se requieren.